hola amigos de Barrio de Chicago nos encontramos en el restaurante Ponce restaurant estamos ubicados acá en la Fullerton en la 4313 West de la Fullerton amigos caballeros tengo el honor de representarles ni más ni menos al seleccionado nacional de Puerto Rico Rodolfo Zulia y también jugador del Chicago House AC Rodolfo bienvenido gracias por acompañarnos estar aquí en esta entrevista que estamos vamos a hablar de muchas de tu carrera ahora que lo que estás actualmente en el Chicago House en lo que tú en lo que llevas en la selección nacional de Puerto Rico cómo fueron las eliminatorias cuál es el presente del fútbol en Puerto Rico vamos a hablar de muchas cosas y pues a ver si no te quedas que no te ha dado el tiempo de estar con nosotros claro muchas gracias por tenerme acá Rodolfo este vamos a empezar desde el principio eres puertorriqueño nacido y creado en Puerto Rico de Carolina a Puerto Rico de Carolina a Puerto Rico cómo fue esto del fútbol del fútbol soccer cómo fue que se dio el fútbol soccer sabemos mucho del fútbol boxeo de béisbol no se diga hacia Puerto Rico es una potencia pero porque el fútbol soccer bueno yo cuando estaba en la escuela iba creciendo siempre he hecho de todos los deportes todos y si supiera que el único deporte que nunca he hecho en mi vida el béisbol el único deporte nunca he hecho en mi vida y luego de probar muchos deportes y muchos deportes llegué al fútbol me quedé siempre siempre probando otros deportes pero siempre el fútbol siempre estaba el fútbol era de base tú ves la base y tratabas aquí tratabas allá pero qué te dicen tus amigos oye voy a jugar pero cómo le llaman a Puerto Rico al fútbol 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 no es el fútbol de no 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 porque no hay fútbol no hay fútbol de allá no se conoce mucho tampoco así que pues a los ocho años yo fue que yo conocí como tal fútbol porque mi familia de parte padre argentina entonces ellos llegaron a Puerto Rico y pues ya se me inculcaron todo lo que era el fútbol y desde ahí el fútbol siempre ha sido una base siempre probando otros deportes pero siempre me he quedado con el fútbol bueno y cómo fue este impulso al profesionalismo o sea como empezaste este hay equipos imagino que es súper difícil tener un equipo amateur o de infantil en puerto rico no te encuentras un equipo de fútbol bueno yo siempre yo desde desde que comencé en el fútbol siempre estaba en el mismo equipo en mirabel y soccer academy desde ahí ahí fue mi base ahí yo me yo me pulí todo salí salí de allá luego de eso pues gracias a dios se me han dado la oportunidad de afuera mi primer viaje fue argentina allá fue la segunda división fue en god y cruz y en gimnasia de crimen en mendoza y allá fue donde comenzó como tal está este journey del fútbol y desde ahí desde que yo empecé a jugar siempre yo he sido bien dedicado siempre he tenido ese enfoque en lo que yo quiero hacer y pues desde que estoy en el fútbol siempre he dicho voy a llegar lo más lejos que pueda sea lo que sea mira eso es una cosa nueva que no sabemos que yo he estado en gimnasia de argentina este muy buenas bases pero como fue a la isla o como fue que fue allá pues como mi familia pues argentina pues conocía personas y luego que vinieron acá y vieron que yo jugaba que como jugaba y todo pues me ayudaron a llegar a lo que era gimnasia de grima y eso bueno y cuéntanos cómo fue el llamado de la selección nacional de puerto rico pues después de un año que estuve en argentina me llega el llamado pero para la selección sub 23 así que estaba para la para la cualificatoria para los juegos olímpicos y ahí fue mi primer llamado luego de eso eso fue en julio 2019 yo tenía 17 años claro para sus 23 que se yo entré llegué a puerto rico de argentina empecé a entrenar con ellos tuvimos un buen grupo un buen grupo de edad lamentablemente perdimos la 2-1 contra dominican republic este pero desde ahí se aprendió y luego de eso volví a argentina todo y luego regresé para el llamado de la selección mayor que no teníamos algunos amistosos que era contra honduras harford athletic todo eso y de ahí siguió yo ahí nomás bueno ya entonces con la selección nacional de puerto rico y esa eliminatoria fueron ocho juegos que estuviste con la selección mayor se termina jugando como cuatro partidos y ahora con hasta la fecha de hoy pues ya llevo ocho partidos gracias a dios y seguimos para para lo que sea bueno estuvieron muy cerca de calificar este empate estos grupos entonces ya el grupo estaban estaba tenía y tomado de todos aquí aquí tiene puerto rico y y creo que era bahamas bahamas estuvimos muy cerca no solamente les afectó este empate contra ti no de tobago la verdad no nos afectó el primero que el primer partido lo perdimos 2-1 contra san kitz pero en ese tiempo estamos en un proceso de cambio de técnico el técnico que tenemos ahora solamente llevaba unas semanas con nosotros y era bien difícil que después pues cuando fuimos puliendo nos como equipo pues se nos hizo mucho más fácil pero pues de ahí se aprende y sé que ahora vendrán cosas buenas y si ese mismo que está aquí quieren que quitar mucho europeo y tienes colonia francesa no sé si es una francesa y está mucho europeo y es diferente la selección de puerto rico que ha evolucionado bastante qué es que es que necesiten más para poder a ese stage más grande si siempre siempre se necesita más pero creo que por el camino que vamos por el técnico que tenemos y por la por las ganas que tiene el grupo los jugadores creo que vamos en buen camino y vendrán cosas mejor ahora vendrán cosas buenas bueno este como ya ya vimos que empezaste con un equipo argentino con la selección nacional de puerto rico vimos que tuviste que cursar en la mls ahí con el dallas como fue la venida ya al continente luego cuando nosotros no estamos preparando para el amistoso el partido contra honduras vino un scout de fc dallas a ver los entrenos y todo eso y luego del del juego del partido contra honduras pues me llama me dice mira queremos que venga a dallas para unas pruebas y todo eso y como tiene 17 podía estar en la academia como en el segundo equipo pues fui allá me llamaron otra vez para la selección volví jugué jugamos el partido contra anguila y luego volví a a dallas pues por algunas razones no no se no se pudo dar si luego de eso pues iba a ir a inter miami yo fui a yo estaba estrellado para inter miami y luego de eso llegó el kobe y me fue como me cortó ahí completamente cortó la sí sí es que el impulso el impulso me lo cortó un desbalance ahí de todo porque no teníamos cómo va a pasar este era algo nuevo jamás había visto que cerrará todo esto que se jugara sin público fue algo muy muy difícil mucha gente le afectó bueno pero entre eso malo también hay algo bueno no llegaste acá a chicago claro sí sí ante ante gracias a dios tuve como cinco meses sin jugar y gracias a dios se me tuvo la oportunidad en bolivia jugar un torneo para ascenso y pues me pude mantener el ritmo luego de eso pues me fui a colombia estuvense pero además era fue más bajo como la mesa como que sin sin nada red social ni nada porque pues estábamos volviendo el kobe y las cosas estaban difíciles había muchos procesos muchas restricciones pero si estuve ya creo que como tres semanas en colombia en segunda división en fortaleza cf luego de eso fui con metropolitán FC a un torneo y de ahí pues llegué acá a chicago bueno qué opinas de chicago haos es un equipo no tiene historia pero entraron ustedes y ustedes hacen historia porque es el primer primera temporada o sea primera temporada equipo nuevecito eh como ves este este equipo de chicago haos y como tiene al bueno el estadio uno se diga está hecho a medida para un gran equipo no si claro desde el principio los técnicos los jugadores siempre eran mis acogedores siempre era como que con las mejores ganas siempre positivo yo creo que eso es una de las características que nos ayudaron a hacer el equipo que somos ahora claro siempre tuvimos alta y baja momentos difíciles pero creo que lo subimos sobrellevar y pues estamos donde estamos por algo siempre trabajo duro y y vamos a seguir llegando bueno fue algo difícil porque empezaron en casa y marcador difícil de sobrellevar 5 a 0 ¿no? sí contra el campeón este Detroit en ese juego recordamos ese juego fue muy difícil empezar pero de ahí fue como el punto más bajo pero de ahí hasta adelante han agarrado vuelo ¿no? sí 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 y ahora agarraron el Chicago Stadium y lo han hecho valer han hecho valer la casa claro claro que sí claro que sí 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 oye cuéntanos cuentos de la liga ¿cómo ves la liga? ¿cómo ves el Chicago House? yo la veo bastante buena la liga de verdad no me esperaba más o menos algo parecido un poquito menos pero hay muy buena liga hay muy buenos jugadores muy buenos equipos que de verdad quieren jugar que no es no me esperaba yo más o menos me esperaba una liga que fuera todo pelotazo todo más o menos no jugando pero hay muchos equipos que quieren jugar y me sorprendió muy muy bien oye pues aquí estamos en Ponce todavía ¿cómo te gustan los tostones o qué son? no, a mí me gusta todo esto todo esto carne frita relleno de papas todo todo me encanta arroz con andules ahorita me voy a comer todo esto y ahí va bueno muy bien oye te tengo aquí te quiero presentar con cuatro fotos bueno son cuatro fotografías y quiero que me digan lo primero que viene a la mente esto es salud hicimos el de una hora me quiero que nos cuentes acerca de las fotografías que tenemos la primera fotografía que que nos que la primera fotografía que piensas de ahorita la mostramos a la cámara la vamos a poner ahí para que la vean que es lo que viene a la mente con esta fotografía esta fotografía creo que fue el primer partido que tuvimos en casa si si fue un partido difícil para mí para mí me costó mucho ese partido al principio de temporada pues a mí se me había hecho muy difícil venir de de un fútbol sudamericano a un fútbol más más táctico porque en Sudamérica es más físico y acá pues mucho más táctico más la cancha todo pero sí creo que aprendí mucho de este partido va a ser un partido que voy a recordar sea sea bueno o malo lo voy a recordar siempre es la segunda foto ahí ahí lo volvamos a poner pero la segunda foto quien nos dice esa foto mi compañero cerro pues como siempre dice hay hermanos que te regala el fútbol y este hombre desde que llegó él él vive al lado mío en un apartamento y nos pasamos lo que él yo él él y yo somos el tridente tridente urbano ahí bueno esta foto quiero que me cuentes lo que sentiste y lo que ibas pensando cuando cuando te tomo esta fotografía la verdad si te soy sincero estaba mirando estaba mirando en línea estaba mirando en línea porque dije si me levanta la bandera me voy a molestar mucho pero la verdad muchas emociones era la verdad sentía alivio porque era un partido muy muy cerrado ellos nos atacaban nosotros atacábamos ninguno encontraba la manera de entrar y cuando vi que la pelota yo desde que la jugaron corte yo sabía que vería el segundo palo pero cuando vi que entró eso fue una mezcla de emociones gigantes ok entonces ese bueno te vamos a regalar pero cuéntanos acerca de eso que lindo que lindo gracias 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 a ver si muy linda viste la pelota y mira ahí se cansa a ver la pelota y vi la cara de derrota de los defensas desde que venía flotando yo dije esta tiene que ser esta tiene que ser porque yo me ves en el partido pero yo estoy pensando yo dame una dame una dame una solo quiero una quiero una dame una una y te la dio y gracias a Dios me la dio me la dio mano muchas gracias vimos esta es la para que te la lleves te la vamos a regalar muchas gracias pero vimos pero vi la cara de los defensas que no se lo esperaban porque estaban pensando que iban a jugar corto allá y ahí fue donde yo yo me metí y si oye la última foto que nos quiero que nos cuentes acerca de este momento oh no esta me la voy a tener que regalar que momento si no es otra cosa mi padre ahí estaba ahí fueron casi toda mi familia fueron mis tíos mi abuela mi madre ahí los tenemos vamos a poner una pausita y vamos a ponerla que los entrevistamos si necesitamos a tu mamá necesitamos a tu mamá y a tus tíos no 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 tu papá no 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 quiero si mi papá no le mi papá no le quiero estar concentrado a mi papá no le gusta la foto no le gusta nada nada lo que es cibernético no le gusta le gusta ser el mejor debajo de la mesa siempre pero esta foto mucho sentimiento que tiene esta foto si porque ahí se ve la emoción de tu papá porque este también es este histórico no porque fue la primera vez que ganaban si la primera victoria en casa entonces era muy significativo porque este yo también nosotros como 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 reporteros tenemos que callar así calmado no sentirlo tanto pero era imposible no sentirlo si lo sentías y esa emoción de estar en casa y saber que la primera victoria de de del equipo que cubrimos tanto y pues ahí está la no sea frente a tu público que va a va a verte va a va a apoyarte que es lo mejor bueno brother este pues te vamos a poner en el paquete para que te los lleves muchas gracias te vamos a pedir que que nos firmes una una para regalarse aquí a los de el marcador este te vamos a pedir que nos firmes aquí la 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 fotografía tenemos varias brother por aquí claro si tenemos ahí te vamos a esperar que nos aquí tenemos ya ya tenemos producción jajajaja ya tenemos producción brother tiene marcador plateado porque acá no se va a ver por el negro si lo ponemos así como del lado no en el lado así de lo verde ya tenemos que ya tenemos que bueno ahí tenemos a quien está firmando rodolfo las fotografías y esta se la vamos a dejar aquí a la señora de Ponce que fue muy amable para estar aquí muy amable la vamos a dejar y acá tenemos el balón también se lo vamos a poner para que nos lo autografíen y pues ya pues casi cerrando la entrevista agradeciéndote el tiempo que te vengas que vengas con nosotros y disfrutes este este tiempo ahorita nos vamos a dar una una mega comida de comida puertorriqueña de un restaurante de cinco estrellas como es Ponce y vamos a estar ahí con los arroz con gandules y todo esto pero antes de irnos a Rodolfo agradecemos que estara aquí quieres una decir algo con nosotros o quieres cerrar algunas cosas que nos quedó en un tintero o algo así primeramente gracias por tenerme aquí gracias por la invitación de verdad nada solo quiero decir que estoy muy agradecido con todo con todo con el Chicago House con ustedes acá por tenerme acá por todo lo que está pasando en mi vida solo tengo 20 años así que esto solo comienza y solo espero que los niños de Puerto Rico vean esto y que si se puede ser nacido y criado de Puerto Rico y llegar a hacer algo tiene el mensaje de Rodolfo Zulia pues ahí estamos con Barrio de Chicago no se pierdan la entrevista y agradeciéndole una vez más a Rodolfo Zulia al restaurante Ponce y al Chicago House y a toda la gente que hace esto posible y al staff ahí atrás a Jorge Vega y pues a quien más vete pues para que se vean bueno ahí para que se vean es que siempre están atrás apoyándonos y hacen un esfuerzo enorme este enorme para poder estar aquí y a David Camargo que siempre ha estado con nosotros esto es nuestra primera entrevista que hacemos así con todas las luces alfombra roja y caravana como dicen ahí yo con mucho amor yo quiero probar los platillos se va a un Ponce no sé si se lo escucho pero se ve riquísimo la misma no no se ve y huele y están y están bueno ahí está David Camargo y también va a estar ahí si quiere hacer una pinta pero no se lo avienta entonces vamos a estar ahí diciendo David Camargo a Jorge Vega a Rodolfo Julia y a este albernante Jorge al país muchas gracias ¡Vamos! bomba, bomba 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 para siempre ¡Gracias!